Muy buenas a todos, tenemos nuevas ofertas de otoño en PlayStation Store para PlayStation 4 y PlayStation 5 y aquí indica un 75%, pero no, porque hay hasta un 99%, sí, hay un juego que vale 4 céntimos de euro dólar, sí, 4 céntimos, vale muy muy barato además de trofeo fácil, vamos a ver aquí muchísimas ofertas, aquí tenemos los juegos más conocidos por ejemplo este juego que sale hace muy poquito ya tiene un 20% de descuento, también tenemos el de ring y tenemos muchos más juegos que vamos a ver un repaso aquí, pero antes vamos a ver ese juego súper barato y muchísimos juegos muy baratos a pocos céntimos el juego más barato de PlayStation Store es este, 4 céntimos si tienes PlayStation Plus y si no, pues 22 céntimos, vale este es el juego más barato que hay, este es un juego de plataforma, vale, muy parecido como si fuese un Mario 64, vale muy 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 simple, trofeo muy fácil, así que si tienes PlayStation Plus y tienes 4 céntimos pues puedes tener si quieres este juego, vale y además de este juego pues hay muchísimos juegos que valen 12 céntimos, 14 céntimos, muchos son muy malos, vale tiene un 90%, un 50% y el que hemos dicho tiene un 99% de descuento, un 80, 90, tiene toda la inmensa mayoría de estos juegos, vale algunos son muy malos, otros son más o menos entretenidos, vale, todos principalmente son de trofeos muy fáciles, son juegos para echar el rato muchos de ellos con toques muy 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 retro, en fin, podéis echar un vistacito, como llego yo aquí, vale, tanto en tu país como en PlayStation 4 y PlayStation 5, tenéis que filtrar, vale, ordenar, yo he filtrado de menor a mayor y ahí pues está buscando pues lo que son los juegos, los primeros vendrán los juegos gratuitos, vale, todos estos son juegos gratis y ya empezarán a venir con precios, vale, que esto ya empieza a venir con precios, aquí por aquí, vale, 12 céntimos y demás yo compré este en directo, un trofeo que lo conseguí en dos minutos, vale, para que veáis un ejemplo que estos son juegos son súper malos, pero bueno, ahí lo tenéis, que están también en oferta, chicos, están también en oferta y el juego más barato de todos, ya sabéis, 4 céntimos. Vamos con la oferta, vale, que tenemos que irnos a descuento y aquí vamos a tener grandes juegos, sobre todo recientes, como ese The Crew, que salió hace pocos días y ya tiene un 20%, también tenemos el juego de Harry Potter, el Jedi Survivor, con un 35% descuento el GTA este está siempre al mismo precio y ¿cuándo se termina esto? Se termina el 26 de octubre, vale, el 26 de octubre por ejemplo vemos este juego de F1-23, termina la oferta 26 de octubre así que podéis aprovechar algún tipo de descuento que os interese, por ejemplo el Red Dea ahora tenemos 19 euros y pico, hace poco normalmente ronda los 70 euros sin oferta y ha tenido una oferta en torno a 30, vale, y ahora tenemos 19 euros, que está bastante bien un gran juego, vale, totalmente recomendado, a este precio sí, a este precio sí y como este juego también tenemos muchos DLC, no solamente de juego, como hemos dicho, DLC Pack aquí tenemos Pack del juego año 1800, un juego de estrategia, el juego por defecto sale 25,99 tiene un 35% descuento y sus DLC un 20%, esto es un juego de estrategia, también está en PC y bueno, pues si te gusta el juego de gestión de ciudades y todo, pues ya sabéis, tiene este juego con un descuento, yo creo que interesante, además también tenemos juego de golf ya sabéis que este lo dieron en Playstation Plus, ahora pues está en 26 eurillos bueno, eurillos, vale, Far Cry 6 en 22, yo creo, además de la edición deluxe no es la edición normal, la edición normal está muchas veces en 15, pero ahora mismo pues no creo que esté en oferta, vamos a ver, versión estándar, a ver qué precio tiene la edición estándar 70 y la edición deluxe, que trae más contenido de 90 a 22, con un 75% de descuento, está muy bien, sobre todo si te gusta la saga y queréis un buen shooter, pues aquí lo tenéis por 22 euros dólares, ya sabéis que quizás en algunos territorios estará incluso algo más barato, no llegará a 20 dólares según el país y el territorio, posiblemente esté algo más barato que lo que estáis viendo aquí sí, 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 seguramente lo encontraréis más barato también tenemos el Sifu, que en breve, yo creo que en pocos meses va a llegar a Playstation Plus ahora tiene un 50%, el descuento anterior era un 40, ahora un 50, ha aumentado más con lo cual, mira, si estáis esperando ese juego, pues ahora lo tenéis a mitad de precio el Borderland 3, grandioso juego, a 10, está tira de precio, está muy muy barato y como hemos dicho, también tenemos DLC, Civilización 6, este que llega al extra, 6, el juego sale 6 euros está tira de precio, recuerden que en dólares posiblemente sea más barato este, el último Yakuza, sigue el mismo precio, el mismo descuento vale, también un gran juego, muy largo por cierto y tenemos también este juego Terror, 8,99 el paquete pero la versión esta que podemos ver aquí, 24, vale, el juego Mortal Kombat también tenemos DLC, vale, con un 70% descuento a los DLC este juego de Netflix Pit por 2,99, un 90% de descuento un 90%, este juego ya tiene sus añitos, 6 añitos, pero aún así no sigue siendo tan poco más lejos le da la puntuación, tiene 59.000 de votación y le da un 4, 0-1, un 4 de 5 estrellas está bien, no está mal, este no sé si lo llega a probar pero bueno, si te gustan los Netflix Pit yo creo que te va a gustar este juego, seguro seguro y bueno, tenemos muchos juegos de Watch Dogs, el Legion con la edición Deluxe, con un 85% descuento, está muy bien un gran juego que dieron en el extra, está muy muy chulo ese juego y bueno, tenemos un sinfín de juegos, 2.000 juegos han puesto en oferta ahora tenemos también para el extra, esta edición de Dead Island 2,99 o sea que, muchos de los juegos que van a poner, igual que Lola están muy 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 baratos y es que no sé si te merecerá la pena pagar tanto dinero por el extra, ¿no? un mes así que, y estos juegos, si tú lo compras, pues son tuyos, ¿vale? si está en el extra, pues te puede estar 6 meses, 5 meses, ya lo que sea la edición así buena, Top Champ, de Dragon Ball Fighter, pues en 15 está bastante bien, con un 85% o si quiere el pase de batalla, 7.99, en fin, tenemos muchos, muchos juegos este pack de varios juegos de cracks tenemos el lote de... que viene aquí incluido la trilogía, que vienen aquí ya 3 juegos el 4 también y el crafting, el nitro, ¿vale? o sea que tenemos, tenemos unos cuantos de juegos son 3, 4, 5 juegos de cracks ¿vale? 5 juegos de cracks aquí, o sea que que tiene bastante, ¿y qué precio tiene? que tiene un 60% de descuento su precio normal sería 130 euros pues está en 52, ¿vale? también hay que recargarlo un poquito que este pack, mega pack mejor dicho, pues no es normal que esté ¿vale? tienes aquí un pack que viene 3 juegos y después uno aparte independiente así que tiene ahí todos los juegos de cracks un lote que si no tienes ninguno y te gusta eres fan de la saga por 52 euros tiene 5 juegos de cracks es decir, más o menos una media de 10 euros con pocos céntimos también tenemos los soft parts a un descuento bastante interesante estos son los DLC y el soft part season part este tenemos el season part de 8,99 y eso, tenemos muchísimos juegos en oferta tanto DLC como juegos tenemos montones, como he dicho yo 2000 juegos mira, el juego atención el del cortacésped que dieron hace poco ¿vale? hace un mes 5,99 está dando Sony juegos demasiado baratos ¿vale? para la suscripción que ha subido el precio que se nos planta bastante dinerito así que está casi casi que si te compras el juego o casi los juegos que más te gusten es lo que te sale casi el mes así que bueno salvo algunos juegos evidentemente pero muchos juegos los habéis visto 2,99 y si nos vamos a volar también suele costar ese precio incluso hasta lo visto en 2 euros este lo hemos visto en 5 en fin son juegos muy 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 baratos este también lo dieron hace poco en Playstation Plus Extra 7,99 tenemos juegos muy muy de escape 2 también o sea que tenemos juegos muy baratos que han ido añadiendo pues estos últimos meses ¿no? pues ya sabéis que tenéis la oferta está en todos los territorios en todas las stores y si queréis ver esos juegos más baratos ya sabéis los podéis filtrar ¿vale? de juegos más baratos y os saldrá juegos a céntimos bueno chicos un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima